Allanaron el estadio de Newell's en el Parque Independencia en Rosario por una bandera que apareció en la fiesta despedida de Maxi Rodríguez y que está directamente relacionada con los monos. Sí, la justicia investiga nada tiene que ver Maxi Rodríguez y la fiesta que se dio ahí en el estadio. Pero la justicia investiga por qué esta bandera entró y se desplegó en toda la tribuna de los festejos de la celebración de la despedida de Maxi Rodríguez. Y se produjo un allanamiento, ahí están las fuerzas policiales en el estadio, el delito es intimidación pública, el fiscal se llama Rodrigo Urriticochea, fiscal provincial, y está tratando de averiguar quiénes entraron la bandera a la tribuna. Y ustedes me dirán, ¿y cuál es el problema por una bandera en la tribuna? Bueno, hay un mensaje en esta bandera. Después, si el dire nos vuelve con la bandera, esta es la imagen de los operativos que se están llevando ahora, cuando está cayendo la noche. La bandera tiene a un mono con anteojos. Acá lo vemos. Bien. La bandera tiene a un pollo. Está acá. Bien. Y la bandera tiene a un toro. El mono es Guille Cantero. El pollo es Leandro Binardi. Y el toro es Carlos Escobar. Y lo que esta bandera representa es, además de esa leyenda que dice, nosotros estamos más allá de todos, es la unidad de la banda narco-criminal de los monos para dirigir la hinchada de Newell's. Un mensaje de unidad. Estamos juntos, el mono, el pollo y el toro, para mandar en este lugar, en la tribuna de Newell's. Esa es la cabecera de la barra. Y utilizaron la despedida del pobre Maxi Rodríguez para dar este mensaje. La justicia considera que este es un mensaje de intimidación pública. Los monos diciendo, acá mandamos nosotros. Y en esto, en esto estamos todos unidos.